El Banco Central de Nicaragua informó que el déficit comercial del país experimentó una disminución del 20.9% durante los primeros siete meses del presente año, en comparación con el mismo periodo en el 2022. Este logro se atribuye a una reducción tanto en las exportaciones como en las importaciones. El saldo acumulado a julio refleja un déficit de 916.7 millones de dólares, lo que representa una disminución de 243.4 millones de dólares en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se registró un déficit de 1.163.1 millones de dólares. Esta mejora en la balanza comercial es un indicador positivo para la economía del país. El descenso del 20.9% en el déficit comercial entre enero y julio se debe a una caída en las exportaciones y en las importaciones, según detalló el Banco Central. Las exportaciones totales de mercancías y bienes de zona franca alcanzaron 4.645.6 millones de dólares en el periodo hasta julio, lo que representa una reducción del 1.9% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta disminución se explica principalmente por una caída del 6.4% en las exportaciones de zona franca, que superó el crecimiento del 2.1% en las exportaciones de mercancías. Por otro lado, las importaciones de mercancías y bienes de zona franca totalizaron 5.565.3 millones de dólares hasta julio, mostrando una disminución del 5.6% en comparación con julio del 2022. Esta reducción se debe principalmente a la disminución de las importaciones de petróleo y derivados, que superó los incrementos registrados en otros sectores como bienes de capital, bienes de consumo y bienes intermedios. Las importaciones de insumos y materias primas bajo el régimen de zona franca disminuyeron un 19% en términos interanuales, siendo la industria textil la más afectada. Cabe destacar que Nicaragua cerró el año 2022 con un déficit en su balanza comercial de 2.393.8 millones de dólares, lo que representó un aumento del 59.5% con respecto al año anterior. Este déficit comercial equivalió al 15.3% del PIB del país en el 2022, según datos oficiales para Noticias 12. Luisa Centeno.